Las sensaciones sin duda son únicas, muy contento por todo lo que estoy viviendo en este 2013. La verdad es que me siento con unas ganas enormes de afrontar este fin de semana. Estoy muy contento por cómo se vienen dando las cosas, muy orgulloso de representar a mi país de esta manera. Quiero seguir poniendo la celeste y blanco donde se merece y para eso voy a trabajar a full y dar todo de mí para sacar esta última fecha de la mejor manera, siendo que es muy importante. Llevo líder del campeonato y bueno, la verdad es que cruzando los dedos, sabiendo que hay millones de argentinos empujando y haciendo fuerza para que la bestia vaya cada vez más rápido y eso a mí me motiva un montón. La verdad es que los mensajes que he venido recibiendo durante estas últimas semanas desde allá por Twitter y Facebook es enorme y eso lo toca agradecer un montón porque me mentaliza y me ayuda un montón en la motivación, en todo. Y la verdad es que bueno, con muchísimas ganas de ya subirme al auto. No, la verdad es que me vine preparando muy bien, después de volver de Argentina estuve entrenando mucho en el gimnasio, haciendo dobles sesiones, trabajando a la mañana y a la tarde, bajo mucho calor para simular lo que nos encontramos acá que la verdad es que el calor que hace es bastante grande y vamos a sufrir un poquito en ese sentido el fin de semana. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados, la altura, el cambio horario, un poco de todo, por eso nos vinimos tres, cuatro días antes de lo normal.